Hola que tal amigos youtuberos aquí suamionex12 y continuamos con el gameplay de Spider-Man Friend or Foe, creo que esta es la ultima parte asi que saluda a LeoNegro antes de empezar. Estamos como se llama? Creo ya en la ultima parte, porque ya solo faltan dos niveles y capaz lo hacemos de una sola los dos niveles ultimos creo o no, o faltan, bueno son tres niveles aun recién verdad? Si. No, falta todavia una mas, capaz en esta la hacemos y la proxima ya seria la ultima parte. Claro, si no, de paso que este ya seria no, eh, bueno el ultima nivel un streaming pues no? No, streaming no. Claro, pues de paso de que este es un streaming pasamos ese nivel de que nos falta y pues jugamos otro juego. No se, ya vemos, pero bueno, asi que vamos nomas a darle a las cavernas oscuras, Dark Caverns, 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 he puesto mi ventilador capaz escuchen un poquito de ruido pero no, porque normalmente le quito el ruido siempre, pero pues ya, y vamos, vamos de frente aqui. Esas cavernas oscuras con típico, que estan mal la textura. Ah, encima lo bueno es que hay lugar como para lanzarlos. Ah, es lo bueno. Ay, esos chicos son ricos. Va a ser lo rápido. Si, casi tan ricos como tú. Esa cavernas no. Esa cavernas no. Esa cavernas no. Jalalo en el fondo, a ver y hasta allá. Ah, no mas cavernas. Ah, a ver si le llega a la caja. A cajaros. A ver pues. A ver, aun tambien ya le aumente un poco mas de vida, le puse un poco mas que aguante los golpes, mas fuerza. Ay, no puede ser. Jajaja, esos men que aparecen de la nada. Ya, chingate los golondotes. Ok. Si, mira. Chau. Me iba a agarrar de lo que estaba caido. Toma. Chau. 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 Lesta, eh. Echaz tiras todito. Qué fácil. Mira. En un minuto, creo que lo hemos hecho. Ah, lo más. Me lo vi en 3D, wey. Me lo vi en el murciélago, wey. Hasta acá. Esa es un gráfico. Es el realismo. Espérate que voy a agarrar. Correle, wey. Correle. Eso se puede hacer. No creo. No, no se puede. No, no se puede. No, no es nada aquí. Vamos. A ver. Espera, pero segundo nivel normalmente aparece un compañero. O algo así. Si, pero esta vez no va a haber compañero. Y lo intento hacer, ahí están todos. A todos, no hay que acercarme. Algo, me deben dar, creo. Por lo menos acá ya sea el jefe, wey. El jefe? No creo. Si faltan dos niveles, no. No, o sea, de que acá ya aparezca, pues. El Harry Potter. Me caí, wey. Puta más. Aparezca el Harry Potter. Tú eres Harry Potter, wey. ¿Cómo vas a aparecer ahí? Ahorita se ha vuelto Harry Popote. Harry Popote, wey. Toma, puto. ¿Tienes que realmente crees que puedes ganar? ¡Soy Spiderman! ¡Oh! Es que se está acampando. Ah, mamá. Yo me tapo la nariz, wey. ¿Por qué no? Así no más gracias. Con el mal aliento los mata. Puta, qué fácil. Sí, mamá. Sí, mamá. Sigamos. No hay nivel oculto ni nada, parece. O será eso que es algo importante? No, no creo. No. No pues. Vámonos. No, vamos. Ah. No. Eres una fila de monstruos y todo eso. No, no. No, no. No. Si. No. 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 No, no... No. ¿Te parece que los lanzaron? ¿Qué mamá? ¿Por qué me caí? Te resbalaste, güey. ¡Ay, coño! ¡Cale, yo me caí! ¡Vámonos, pichos y pejelar! ¡Ahí, güey! ¡Ajá! Y la llave. Una puerta, güey. Y la llave, güey. La llevo. Pero si pueden pasar por el costadito. ¿Por qué no pasas por el costadito? ¡Ah, que es un helix! ¿Dónde está la llave? ¿Adelante? No creo, güey. En la anterior también encontramos adelante la llave. Puede que es igual. Sí, pero sí que está muy adelante. Se muere. Se muere. ¡Ahí está! ¡Oh, man! ¡It feels good to be a superhero! ¡I wonder how it feels to keep the spirit! ¡Está abierto! ¡Vamos! Ok, grabé sobre todo. No sé. ¡No sé! ¡Oh, no sé! ¡Ah, no está sonando! Espérate un momento. ¡Oh, tiene mala suerte! Se escucha como una música al fondo. Espero que no la escuchen. ¡Ah, no! ¡Se teleponó! ¡Es una música al fondo! No sé qué se siente. Espero que no la escuchen. Si no, pues... No se escucha nada. Se quita de los audífonos, pero se escucha. No sé qué se escucha nada. ¡Oh, está los mamás allá! ¡Oh, está en Teb! ¡Listo! ¡Hay un puer para congelar! ¡Vamos, vamos! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Me lo violó! ¡Oh, ese! ¡Se salvó ese mechito! ¡Ahí está! ¡Oh, shit! ¡Toma fuego! ¡Ahí está! ¡Ya se cayó, se cayó! ¡Qué fácil es lanzarlo! ¡Nosotros solo lanzar! ¡Ya está! ¡Y ese puente roto, ¿cómo pasamos? ¡Saltando, será, fue! ¡Es el puente! ¡Me hace muy conocido a los puentes acá, güey! ¡Acá en Perú! ¡Nueve de cada diez puentes están rotos! ¡Eh! 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 ¡Ahí no hay nada, güey! ¡Venga, güey! ¡Ahí está el bypass de Castañeda! ¡Eh! ¡Ah, a ver! ¡Así la gente cruza, güey! ¡Con doble salto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no más! ¡Jefe, güey! ¡Hasta! ¡Mira! ¡Está misterio, güey! ¡Se agarró! ¡Destruyé! ¡Ah! ¡And bring the last shard to me! ¡My hand! Spider-Man. The simbiont readings on those phantoms are through the roof. Come back to the helicarrier. No time. Look at the army Mysterio's built with one meteor shark. Imagine what he'll do with more. No. The black suit is too dangerous. Y ahí buce, entonces... El troje negro. Oh, bueno. Esos bracitos delgaditos que tiene este... Esos bracitos chiquititos que tiene. ¡Listo! Ahora soy Spider-Nika. Me convertí en Tikka, ¿no? ¿No? Ah, no, no. Pues no hemos desbloqueado a nadie más que a ese número. ¿Sí, pues? Pues está bien, creo. Entonces, pucha, que no sé. Capaz lo hacemos a la primera, a tal nivel, no sé. Puede ser, ¿eh? Ya, llevamos 10 minutos. Sí, solo hemos hecho 10 minutos. Como el nivel, el primer nivel, no. El segundo nivel siempre es corto y el último. Así que, bueno. Ahora soy nigga. Nosotros somos niggas. Bueno, tú eres más niggas. Eres el niño rapero, yo soy el pandillero. No, no. Y ahora, ¿cómo? Pero, espera, ¿cómo? No tengo un traje especial así leveleado. ¿O será que ya está leveleado igual? No tengo idea de cómo funciona eso. A ver, vamos a ver si le puedo. Ah, no, al tuyo, ¿no? O sea... Oh, le faltó. Bueno, a vida, aunque sea. Otra, y me quitaron todos los puntos. Listo, se fregó. Ya, pues con eso al menos ya tienes más vida. Te faltaba un poquito y era... Oh, ya. Bueno, vámonos. Vámonos al Empire, a la penúltima. A Pearl Village. Y tampoco lo hemos hecho los anteriores. Dime una estrella. Ah, estaba difícil. Pensé que iba a ser más fácil, ¿eh? Pero no. Pensé, no me acordaba de qué era así. No me ha animado. Fue perfecto. Ahora soy niggas, niggas. Yo me acuerdo que podía cambiar. Bueno, está nevando. Está bonito ese lugar. ¡Ajá! Cambiaron, mira. ¡Ajá! Ahora tengo otro ataque diferente aquí. ¡Toma! ¡Toma, eh! ¡Toma, eh! ¡Toma, eh! ¡Toma! ¡Ah, mis especiales! ¡Oh, qué fue con ese! ¡Toma, guiadasos! ¡Ajá! ¡Ve que se congeló! ¡Ah, bueno! Ah, bueno. Esa es catarata. Es decir, ese realismo de la catarata. Ese sonido realista de la catarata. ¿Lo siento? ¡Toma, guiadasos! ¡Ajá! En vez de que suene como catarata, suene como... No sé, humo, gui. No, a una televisión fallada. broma ahora viene menos seguramente quitan un huevo se quedaron con pelé en el aire vamos de ahí toma mierda te vas, chau tú también, chau tú también listo ahí está, mira la llave, ya la vi en el techo ahora, ¿cómo llegamos al techo? así, mira, aprende mira, ya aprende esto no lo voy a ver, ya llegué, ahí está uff, ¿y dónde sale la puerta ahora? ¿qué pasó? te moriste, güey te caíste, te hundiste espera, espera ya recolocamos la llave, ¿no? sí ahora tenemos que regresar como para el pollito ¿para dónde? eso no es del nivel anterior estás ahí ¿qué fue? te estás durmiendo eso era del nivel anterior what? a ver, pero es ah, nos hemos pasado a ese también claro, sí, por eso el del anterior era la llave que nos atrasamos pero encontramos la puerta ah, ahora vamos a encontrar la llave pero no vamos a encontrar la puerta no sé dónde está puede que esté por acá no me acordaba, güey no hay tres, estoy por acá puede que esté, no sé acá tal vez es ahí tenemos unas piedras si, dame, luego ¡qué cae sistema! Se murió ya, ya se murió A la mano me abrieron la puerta y quedo un chiquitito igual Espera, espera, ¿dónde está la puerta? Yo creo que está la puerta por acá y nos la vamos a pasar Busca, busca, esa de acá y... No No, 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 no Los pinches, ¿verdad? Parece que pasaron como moto por la pista Justo viven al lado de la pista de aterrizaje, ¿verdad? A ver, ahí... Acá, 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 acá Casi nos la pasamos si no veo a la izquierda A ver... O el que fue desapareció muy bien Ah, ¿y cuántos son? Seis, creo ¡Anda, mamá! Listo, muertos todos Vamos a mover Creo que sigue vivo Creo que sigue vivo A ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Siguen vivos Que no son muñeca Ya está Seguían vivos Seguían vivos No puedo creer que... Seguían vivos Eso es chistoso Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ay... Ya... ¿Por qué no me movía? ¿Por qué no me movía? Esas piedras que las... Vas caminando y se mueven, ¿no? A ver... Se está Ya está Yo no los puedo botar ahí Pensé que era vuelto Ahora acá a la izquierda, espérate ¿Qué pasa ahí nada más? Ah... Parece que no hay nada más Vámonos 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 ¿Pero qué fue? Si eso se llevó por el puente ¿Dale al fondo? No, no Me la mamé, weot Es que soy muy poderoso No, tranquilo, pecado Ya está No ¡Suscríbete al canal! Y todavía lo vas a jalar, ¿no? ¡Futa madre! Otro gran golpe ahora de estos ¡Pedale, pedale, pedale! ¡Cúrate, cúrate! ¡No, te morí! ¡Efa, curarte ahí! ¡No, pues ya no podíamos! ¡Venga, no! ¡Pensé ir a apretar un botoncito! ¡No, veí cuenta que me iba a matar! ¡Futa madre! ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo, culo? ¡No, no, no! ¿Qué le pasa a esta pierna? ¡Pinche pierna! ¿Qué le pasa a esta pierna? ¡Pinche pierna! ¡Esta pierna izquierda te hace ese calambro, güey! ¡No sé qué le pasa! ¡Al pinche negro se le calambro la pierna! ¡Es que es una sensación mega rara! ¡Es que es raro! ¿Qué habrás hecho, güey? ¡Ay, Dios! Bueno, por mientras yo la voy pegando, eh... ¡Se mueren todos! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Por gusto, güey! ¡Vamos! 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 ¡Ah, no, no! ¡Esta es tu especial! ¿Verdad? ¿Esta es tu especial? Sí ¡Bueno! Ahí está el griego No le llevo ahí Ya está Nos fuimos caminando Nos fuimos Es que me están muriendo que fuego A ver Este ya se cerró Lanzalo 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 Otro trabajo por favor O está despedido Ya está Vamos A ver ¿Qué sigue? Toma Chau Nos fuimos Pobre jarrón No manos Te lo veo Tres grandes Tres grandes No hay No hay compagotas Ah, creo que ganó No hay compagotas 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 Pensé que podía correr No hay compagotas Piés No hay compagotas Pero no hay compagotas Qué good No hay compagotas ¿ Ay, ay, what the fuck? Oh, madre. Toma. ¿Qué onda? Ay, este robocito. Mamá, robocito. Si se bolida. Estaba en la barra de la piedra. Estaba falseada ahí. Pues ni yo. Pensé que sí se bolía. Bueno, sigamos. Ya falta poco, creo, ya. Déjame, güey. Mira, mira, ahí al fondo hay uno corriendo. ¿Fue esto? ¿Fue esto? ¿Ya se transformó? Mmm, ¿no? Eran otros. ¡Oh! ¡Oh! Cayó encima en el aire. Fuera acá. Fuera acá. Fuera acá. Tu también. No te duermas, güey. Estás durmiendo, güey. Andamos, pinche negro. Te duermo en pleno stream. Tu stream en pleno agencia. Me lloro un poquito. No te puedes llevar el poco, güey. No, no. Es el robaluz. No seas como el robaluz, güey. El robacable. Ah. Ah. Ya. Acá hay la huevo ahí. Hay algo. Acá hay algo. Acá hay algo. Ah, no. Acá hay algo. Acá hay algo. Mientras yo rompo todo el regalo Y si se apareció Esa catarata, ese realismo Vamos nomás, vamos Lo juegamos No hay nada, típico Ahí estamos, vamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos a llevar tu prenda y te voy a matar Otro puente Vale Parece que tenemos que ir todavía hasta atrás, ¿eh? Oh, ¿qué fue? La iglesia me moría Bueno, seguí Otro lo mató Ya está Ya está mal No pasó nada Guaduita No No, es el cuchito, güey No, ahí entra de mar No ¿Y eso? No lo sé No No ¿Qué tal desapareciste? Desaparece con mi aliento de ácido No Qué largo el p**** Allá Esta es el link Si pasamos, creo que todavía está Hola. Bueno, a ver, sigamos entonces No No, esto es todo Ahí está Sí, sí, sí Ir a la calle, no, no, ya está Voy por el Elix No! Puta madre Pensé que llegaba a ver Puta madre, lazo ¿A dónde va ese mes? Esto Allá abajo, eh, pero está jodiendo Ay, sí, sí No, 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 no Oh, 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 oh Te vas, te vas... ya está Uy diooo, y te... Te lanza, tío No pasa nada acá Esto está firme de acuerdo Y se cae el vagón Ya estoy allá, ya estoy allá ¿Si? Otra vez voy a aparecer ¿What? Que otra vez aparecen Si, es que aparecen de cada rato sobre todo A la shit A la shit, por cierto Jodos ya Están más seguidos, los últimos niveles ya Está tal vez el episodio Va a tener reggaeton Mátalo, 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 mátalo No, ya no, va a cagárselo No, no, ¿qué pasó eso? No, 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 no A ver, tú que escuchas, huevado No, está aquí Pero bueno, entonces yo lo voy dejando hasta aquí, el último nivel lo vamos a dejar para el último video, seguramente va a durar poquito, pero ya ni modo, ya que no quiero hacerlo tan largo tampoco este, así que nada, yo me voy a despidiendo, espero que les haya gustado esta parte de Spiderman Freen or Fo, recuerden si desean más denle like, comenten, compartan el video, suscribanse y nos vemos en un próximo video. Chau, chau, chau.